¿Qué tal mis amigos del signo de Libra? Sean todos bienvenidos a esta lectura para el mes de febrero del 2018. Quiero iniciar dándoles las gracias por todos sus mensajes, por todos sus comentarios, por suscribirse, por compartir mis videos y por supuesto también por formar parte de mi familia. Gracias a todos aquellos que me mandaron sus mensajes el mes pasado y que todavía me los siguen enviando, diciéndome en sus comentarios que preferían que barajeara las cartas, ya que entonces de esta manera es que voy a estar haciendo estas lecturas de ahora en adelante. Aquí está la carta, esta fue la que voló, la estaba limpiando nada más. Entonces tenemos esta carta para el trabajo, esta carta para el dinero, esta carta para los que están en una relación, vamos a ver para los solteros qué carta tenemos. Y esta fue la carta que salió volteada. Perfecto. Quiero pedirles que me dejen sus comentarios en esta ocasión comentándome acerca de en qué ciudad se encuentran. Quiero saber en qué parte del mundo están, hasta dónde estamos llegando. Denle muchos likes a mis videos, denle mucho cariño y mucho amor, compártanlos y suscríbanse por favor para que podamos llegar a muchas más personas. De esta forma, YouTube puede ver que los algoritmos de YouTube mejoran y mi canal entonces empieza a moverse y llegarle a muchas más personas. Que eso es lo que queremos, compartir la luz, compartir el amor, darle a todo el mundo la oportunidad de disfrutar de estas lecturas y tener un poquito de esperanza. Amigo, amiga de Libra, vamos a dar inicio con tu lectura con respecto al trabajo. Yo veo que estás enfrentando una situación de cambios en tu empresa radicales. Yo siento, veo una batalla interna increíble en el trabajo en el cual te encuentras. Yo veo mucha envidia, veo muchas personas que están tratando de ponerte el pie para que te tropieces. Amigo, amiga de Libra, tienes que tener cuidado en estos próximos meses con respecto a la línea del trabajo. Porque está bastante difícil, está muy sensible esta área laboral. Por la carta que le sigue al lado, que es la carta que nos habla del dinero, que es una carta positiva, una carta exitosa, yo veo que tú vas a salir bien de todo esto. Más sin embargo, eso no indica de que no vas a enfrentar estas situaciones. Recuerden que estas lecturas son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con las lecturas. Aquellos que se identifican, entonces mucha atención con estas energías para que puedan modificarlas. Recuerda que esto no está escrito en piedra, esto no es garantía. Pero esto es una idea de cómo tú puedes evitar algunas actividades o evitar algunas situaciones para que encuentres el éxito, el destino y el futuro. Pero las decisiones las tomas tú. Pero en el trabajo yo veo eso. En el trabajo yo veo incluso, me están diciendo mis guías espirituales, que en tu trabajo actual está llegando una nueva cabeza, un nuevo líder. Que está haciendo cambios en tu empresa, pero es que desde abajo hasta las posiciones más altas de la compañía. Están sufriendo cambios, están sufriendo muchísimos problemas, muchísimas situaciones con respecto a cómo mejorar las políticas, cómo mejorar las líneas de trabajo, cómo hacer el trabajo más efectivo. Esta persona yo veo que es un hombre que acaba de llegar nuevo a tu trabajo o va a llegar pronto un hombre nuevo a tu trabajo que va a cambiar todas las líneas de cómo se maneja el trabajo actualmente. Va a hacer cambios radicales y estos cambios te van a afectar a ti directamente. Yo creo que te van a afectar, es más, las cartas me indican aquí claramente que te van a afectar para bien, porque esto es en cuanto al dinero me indica que vas a tener un buen manejo monetario. Entonces mis guías me indican de que como puede que a ti te asciendan de trabajo, cambies de posiciones o dentro de todo este revolucionario que sucede, tú no salgas tan afectado o afectada. Entonces las personas alrededor tuyo sí van a crear este conflicto, van a crear ciertas situaciones de conflicto, van a tener envidias, problemas, vas a tratar de vencer todos estos problemas y todas estas situaciones porque ellos simplemente se vieron afectados de una manera, pero tú no. Incluso yo veo que personas alrededor tuyo pueden estar perdiendo su trabajo, no tú, pero personas alrededor tuyo pueden que estén perdiendo el trabajo que tienen actualmente. Mira, si estás desempleado, amigo o amiga de Libra, este es un mes para ti para dar la lucha, es un mes para ti para salir, es un mes para ti para pelear por ese puesto de trabajo que tú quieres. Es un mes para ti para ti para ti, es un mes para ti para ti para ti, es un mes para ti para ti para ti para ti para ti para ti para ti, es un mes para ti donde si tú estás aplicando ahorita mismo a un proceso de reclutamiento en alguna empresa en tu país, esta empresa va a hacerte varias entrevistas y tú vas a verte enfrentado incluso con un panel de personas que te van a estar haciendo la entrevista varios niveles y van a haber otros candidatos. También en el mismo proceso que tú para este nuevo empleo, para este nuevo trabajo que tú quieres. Es un trabajo que tú has estado esperando y es la oportunidad que tú estás necesitando o que tú ves que necesitas para poder avanzar en la escala económica. Incluso esta oportunidad puede que les esté sucediendo a muchos de ustedes que están terminando sus estudios universitarios. La siguiente carta, la carta del sol, me indica a mí de que tú vas a salir vencedor. Pero, amigo, amiga de Libra, que no tienes empleo, que no tienes trabajo, aplica en este proceso que te encuentras en estos momentos de reclutamiento, donde estás pasando o vas a pasar por varias pruebas. Tú vas a salir exitoso, vas a salir exitosa. Este trabajo va a ser tuyo. Ahora, ten la confianza, ten la seguridad de que lo va a hacer. Decrétalo de esa manera y di, este trabajo es mío. Voy a trabajar ahí. Incluso les cuento algo, queridísimos amigos de Libra. Cuando yo estaba en el colegio, yo estaba en la secundaria. Cuando yo estaba todavía en la escuela, el colegio. Yo siempre quería un automóvil. Y yo por muchos años pasé imaginándome cada vez que venía el colegial a recogerme en el colegio. Yo me imaginaba que ese colegial era mi auto. Y yo incluso hacía el sonido como la alarma, plop, plop, como si fuera mi auto cada vez que me abrían la puerta del colegial y me subía. Y así lo hice por muchísimo tiempo. Y quiero que sepan que la manera como yo me visualizaba el automóvil y la manera como yo me creía al 100% de que ese automóvil yo lo iba a tener. Obviamente no un bus, un automóvil. Lo tuve exactamente como yo me lo visualicé en el colegio. Dos años después de haber salido del colegio lo tuve exactamente igual como lo visualicé. Y no es que me cayó del cielo, pero lo pude obtener. Y en ese momento para mí esa era una meta que jamás pensé que hubiera podido lograr. Y lo hice. Pero lo hice visualizando, decretando en positivo. Entonces eso es lo que tienes que hacer, amiga de Libra. Amigo de Libra, piensa como si las cosas ya fueran un hecho. Para que el universo entonces ponga esa energía a funcionar y el nivel donde tú estás. Si estás aquí decretando que es un hecho, pero el hecho todavía está acá. Entonces el universo hace así y te acomoda para que las cosas se den de esa buena manera. Entonces atención a los que tienen trabajo, cambios en el trabajo, muchas nuevas políticas, nuevas reglas, nuevos jefes. Esto puede estar sucediendo ahorita, puede que vea suceder hacia el futuro. Puede que vengan. Estas lecturas son lecturas generales. En algunas ocasiones estas lecturas mis guías las ven hasta tres meses. Así es que todavía mantengan esta idea en su cabeza. Para los solteros, perdón, para las personas que no tienen trabajo, buena oportunidad de trabajo. Esos que están haciendo entrevistas, que están en un proceso de reclutamiento, van a salir exitosos. Ese trabajo va a hacer suyo muchas felicidades. Ok. Vamos a pasar entonces con los amigos y las amigas de Libra que están en una relación. Tenemos el diablo. Y el diablo a mí, mis guías me lo interpretan como tentaciones. Amiga, amigo de Libra, este sentimiento lo puedes tener tú o lo puede tener tu pareja. Ok. La energía puede ir de ambas maneras. Si no lo tienes tú de esta manera, entonces tu pareja puede estar sintiéndose de esta manera. Y yo siento, mis guías me indican de que hay probabilidades de tentaciones. Yo lo voy a decir como mis guías me lo ponen en la cabeza. Ustedes disculpen, amigos, amigas de Libra. Si esto no resuena con ustedes, pero mis guías me ponen una imagen en la cabeza, una idea en la cabeza, yo tengo que decirla. Yo no puedo simplemente tapar el sol con un dedo. Yo no puedo simplemente tapar el sol con un dedo porque no quiero herir susceptibilidades. Estas cartas a mí, mis guías me indican automáticamente de que hay tentación, de que hay engaños, hay separación. Ya sea de tu parte o sea de tu pareja. Amigo, amiga de Libra, cuidado con tu relación en este mes. Porque puede ser un sentimiento que tu pareja ha tenido oculto y que hasta ahora entonces es que lo viene a sacar o ni siquiera a sacar, sino es que viene a aceptar que sus sentimientos están con otra persona. Amiga de Libra, amigo de Libra, tú en estos momentos sientes, tú sabes este alejamiento, tú lo sientes. Está profundamente en tu corazón. Tú tienes un instinto increíble. Y tú has notado cómo ha cambiado. Tú has notado cómo esta persona que está a tu lado, si se preocupaba o ya no se preocupaba tanto por ti o ya no tiene tantos detalles contigo o incluso parece distante con respecto a sus emociones cuando les hablas, se esconde para hablar por teléfono. Todas estas cosas tú las has visto. Entonces, no quieres tomar esta... No quieres aceptar esta relación, esta situación de cómo se están presentando las cosas en la pareja, pero yo veo tentación, yo veo engaños, yo veo envidia. Llevo todos estos sentimientos que tienen que ver con algo que aleja a la pareja. Para algunas otras parejas del signo de Libra, esto me puede estar indicando de que tienen hábitos que no son muy sanos en la relación. ¿A qué me refiero con estos hábitos que no son sanos en una relación? Puede ser que constantemente están discutiendo. Puede ser que constantemente estás discutiendo o estás teniendo sentimientos de celos. Puede ser que estos sentimientos los tengas tú o los tengas tu pareja. Puede que estos niveles de sentimientos de celos o maneras como lo expresan en estos momentos no es la mejor. Tal vez empezó como, oye, ¿quién es ese? ¿Con quién estás hablando? Y ahora es, oye, pero no quiero que hables con nadie, no quiero que salgas con nadie, no quiero que... ¿Sabes? Está subiendo el nivel. Entonces estos hábitos no son buenos. Mucha atención, mucho cuidado con estas situaciones con respecto a la relación, amigo o amiga de Libra. Nadie quiere formar parte de una relación tóxica. Si tú estás en una relación tóxica en estos momentos, salte de allí. Lo mejor que puedes hacer siempre es buscar tu felicidad. Y si estás con una persona que te maltrata, si estás con una persona que no te hace sentir bien, entonces es mejor estar solos. Mis amigos y amigas de Libra, mira, yo te veo a ti... te veo a ti sereno. Los que están solteros, solteras, las veo serenas, las veo tranquilas, las veo en un momento en su vida en el cual ustedes, si terminaron una relación recientemente, están muy felices, están muy tranquilas y se han dado cuenta de que no necesitan a nadie a su lado para ser feliz. Estás en un momento en el cual tú quieres desenvolverte y desarrollarte tú como persona, como individuo. Quieres saber cuáles son tus gustos, qué es lo que te gusta hacer. Quieres identificarte, quieres encontrarte contigo mismo, contigo misma. Y esto lo vas a hacer. Esto lo vas a lograr, amigo o amiga de Libra. Este balance que necesitas lo vas a encontrar ahora que empezaste a estar sola, ahora que decidiste, ¿sabes qué? Mejor estoy sola que mal acompañada. En este momento, amigo o amiga de Libra, entonces tú vas a sentirte que eres poderoso, que puedes valerte por ti mismo, que puedes valerte por ti misma, que no necesitas a nadie que te esté amarrando emocionalmente para que no te deje hacer las cosas que te gustan hacer. Entonces, yo te veo a ti en este momento, en este mes de febrero del 2018, amigo o amiga de Libra, tranquilo, tranquila contigo, donde tú tienes todas tus energías puestas en el lugar correcto, tienes tus metas establecidas. Primero quieres ser un profesional, primero quieres ser una profesional, primero quieres llegar a ciertas metas y ciertas líneas que quieres alcanzar en tu vida para entonces abrir tu corazón al amor de una pareja. Porque amor alrededor de tu vida lo tienes. Eso lo tienes. Tu familia te ama, tus amigos te aman. Incluso tienes ahí a alguien escondido que son amigos hace mucho tiempo y que tú sabes que tiene sentimientos hacia ti, pero lo has mantenido siempre en el friendzone, como se dice, ¿no? En la zona de amistad. Amigo, amiga de Libra, espero que esta lectura haya sido de su agrado. Es una lectura con bastantes emociones, pero siempre trato de expresar los sentimientos y las emociones que me dan mis guías, porque así tengo que mandarles el mensaje. Todo puede ser bonito y tengo que decirles las cosas como las estoy sintiendo y como mis guías me las están poniendo en la mente. Gracias por suscribirse. Recuerden dejarme muchos, 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 muchos deditos para arriba. Compartan mis videos y hagamos que este amor y esta luz llegue a muchas más personas. Déjenme sus mensajes. Recuerden revisar sus mensajes porque yo siempre les respondo. Y también díganme de qué parte del mundo me están viendo, en qué ciudad se encuentran. Fuerte abrazo y mucha, mucha luz para todos ustedes.